Y vuelve el brindador de los pies Después de tanto tiempo ayer la bella bella estaba en mi lugar Como un vuelo imposible, como una estrella lejana Así como el vuelo libre, de una rabiota en la calle Yo te creí que ya la había olvidado, yo te creí que ya no me importaba Porque pensé que ella estaba curada de aquella pasión que me atormentaba Y era mentira, que no la amaba Algar sus ojos me perdié en su encanto y sentí que en mi cuerpo me abandonaba Y era mentira, ya me engañaba La rabia vivo en mi su presencia, todo el aviento que late en mi sangre Aquel veneno que da bien sus labios, aquel veneno que quiere matarme Sé que no voy a dudar de mi corazón, porque te llevo muy lento Como un tatuaje del alma, vive prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma, vive prendida en mi pecho Para la policía campanita, para la policía campanita, para la policía campanita Y para la policía campanita, con un bocadillo Y para la policía campanita, para la policía campanita, con un tatuaje campanita No puedo tanto tiempo ayer, volvía ayer en mi pecho a inquietud No puedo tanto tiempo ayer, volvía a prenderse el fuego, que yo creía apagando Porque otro me despierto, que a despertar asustando Pero mi sueño me apareció de nuevo, sin mirar a otro mundo tan fuertes Como la leña que ahora quita el fuego que adentró en mi pecho, cuando ahí te entiende Y me consume, muy lentamente Perdí la calma, voy a hacer el rante que va a gastar la huella de la imposible No puedo tanto tiempo ayer, volvía a prenderse el fuego, que yo creía apagando Sé que no voy a olvidar de este oración, aunque no es por otro rumbo Te llevo con un tatuaje, en el alma de nuevo mundo Te llevo con un tatuaje, en el alma de nuevo mundo No puedo tanto tiempo ayer, volvía a prenderse el fuego, que yo creía apagando No puedo tanto tiempo ayer, volvía a prenderse el fuego, que yo creía apagando